Hola amigas y amigos, me da mucho gusto saludarles nuevamente y en esta ocasión para invitarles a la primera Feria Virtual del Empleo, la cual hemos organizado en apoyo a todas aquellas personas que buscan una posición, un puesto laboral. Vivimos tiempos complicados y por eso estamos convencidos de la importancia de generar espacios que contribuyan a apoyar a todas y a todos los habitantes de nuestra querida Ciudad de Mérida. Con estos programas que se han tenido que adaptar a las condiciones sanitarias, lo que estamos buscando es seguir apoyándote y así contribuir a la reactivación económica que tanto necesitamos. En esta Feria Virtual del Empleo serán varias las vacantes y de diversos giros de negocios que estarán disponibles. Espero que este foro te permite encontrar nuevas oportunidades de crecimiento laboral y profesional. Que te sea de utilidad. Muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Dorcas Másquez, represento a la empresa Tere Cazola. Tere Cazola, con 35 años en el mercado, encantando el gusto y paladar de sus clientes. Te invitamos a participar en esta primera Feria Virtual del Ayuntamiento de Mérida y que formes parte de nuestro equipo. Estamos en busca de pasteleros con experiencia de 2 a 3 años, disponibilidad para anotar turnos, que tengan habilidad y agilidad para el forrado y decorado de pasteles. Ofrecemos todas las prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida, pago de utilidades y beneficios para tu familia. No lo pienses más, participa y únete a nuestro equipo. Contáctanos al 9991-844910 o al correo electrónico reclutamiento arroba telecazola.com Agradezco al Ayuntamiento de Mérida y a la Bolsa de Trabajo por habernos invitado a participar en su primera Feria Virtual. ¡Participa! ¡Gracias! ¡Suscríbete!